Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Marcobre Contigo. En las últimas semanas hemos lanzado nuestro propósito. Mejoramos la vida transformando minerales en bienestar. Esta frase nos motiva, nos inspira y nos hace evolucionar. Por ello, para conocer un poco más de nuestro propósito, conversamos con Alfredo Casas, gerente de Recursos Humanos de Marcobre. ¿Para ti qué significa este nuevo propósito de Marcobre y de la división mineral? Para mí tiene un significado especial. Propósito es la razón de existir y a eso queremos un poco trascender con este nuevo propósito que tenemos acá. Mejoramos la vida transformando minerales en bienestar. Creo que es el propósito que encaja directamente en lo que es la esencia de Marcobre y de nuestra división minera. ¿Qué buscamos con este nuevo propósito? ¿Hacia dónde queremos llegar? El propósito te lleva a que tengamos que ir mejorando y evolucionando también en la cultura. La cultura te lleva a reafirmar y fortalecer esos valores que tenemos el día de hoy. Te lleva a generar nuevas conductas en esta nueva forma de vivir que queremos existir con este propósito. El propósito, recordemos, que para nosotros es el corazón de la cultura. Por tanto, es la esencia que te tiene que llevar a ese latido, a ese tema vivencial cada vez mejor. El propósito hacia la cultura que queremos en nuestra división minera y en Marcobre. ¿Cómo definirías la cultura de Marcobre? La cultura de Marcobre para mí es lo que te marca un poco la personalidad y el estilo que hoy día ya tiene Marcobre. Es una empresa que te genera mucha confianza, que sí está enmarcado el tema de los valores en cada momento, en cada ejemplo, en cada práctica. Y eso creo que lo vivimos no solamente los que probablemente estamos en la alta dirección en Marcobre, sino es la esencia propia de un trabajador, de nuestro empleado, de nuestro supervisor. Creo que eso lo transmite muy fácil acá en Marcobre cada uno de nosotros. Regresando al tema del propósito, ¿cuál es la relevancia que tiene este propósito para nuestros vecinos de Marcobre? Es muy importante porque el tema de bienestar, cuando hablamos en el propósito y mejoramos la vida también al inicio del propósito, no solamente habla del trabajador, habla también de nuestra comunidad, de nuestra zona de influencia. Y Marcona para nosotros es un tema importante dentro de este propósito. El bienestar es generar mejor calidad de vida a nuestro vecino. ¿A través de qué? Del empleo local que generamos nosotros, que siempre estamos participando a través del área social en nuevas actividades, aportes, muy preocupados en la educación, en la salud. Están siempre inmersos en lo que necesita la comunidad y que tanto nosotros como Marcobre también estamos al costado de ellos. Creo que hoy día hay mucho vínculo, el vínculo es muy fuerte con Marcona, si principalmente hablamos con nuestra zona de influencia directa y que hace que hoy día se viva esa calidad de vida que tienen ellos, ese bienestar que damos nosotros. Y recordemos que Marcobre como tal, como actividad minera, como operación, como construcción, lo primero que llegó de Marcobre fue el tema social. El tema social fue lo primero que llegó y creo que ese es un hito importante que trasciende y te reafirma lo que dice nuestro propósito. ¿Y me gusta cómo los colaboradores, cómo los trabajadores han tomado este nuevo propósito? Lo han tomado con un tema de mucha alegría reafirmando su participación. Recordemos que para llegar a este propósito la participación de casi el 70% de los trabajadores fue de alguna forma directa e indirecta, a través de encuestas, focus, entrevistas, temas participativos. Todos hemos sumado, como se dice en este propósito, de alguna forma ser parte de. Entonces hay un sentido de pertenencia en el momento que se devela el propósito de Marcobre porque todos creo que han sentido, de alguna forma hemos colaborado y es parte de nosotros este gran propósito. Por tanto, esa alegría y esa emoción de ser parte de la existencia de que hoy día como es Marcobre y se reafirma en este propósito, creo que es muy clara la emoción que se vive el día de hoy. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Alfredo por esta cápsula de motivación que compartes con todos nuestros oyentes. Es el reflejo y el ADN de Marcobre, una empresa minera peruana que busca transformar los recursos minerales en bienestar. Gracias por escucharnos. Hasta el siguiente programa. Gracias.